Los 60 años, el septiembre sigue siendo el mismo y a la vez no, hay continuidades y hay cambios. Con el paso del tiempo, el septiembre se fue diversificando, no solo en estilos musicales, sino también en sus presentaciones. Si bien comenzó tal vez con un perfil académico, si se quiere, ha ido incorporando nuevos lenguajes que son hoy parte de la matriz fundamental de toda la sociedad. Yo creo que es bueno que eso ocurra. Como vimos en capítulos anteriores, el rock nacional tomó impulso a partir de la prohibición de la música en inglés. Desde el 83 en adelante hubo un boom de bandas, cantantes y solistas que hasta el día de hoy seguimos escuchando. Podría leerse que el septiembre da lugar a aquellas figuras que en ese momento eran transgresoras o polémicas o que no contaban con el beneplácito de los sectores más tradicionales. Creo que no hay límite para el crecimiento, eso creo que también es lo bueno que tiene el septiembre musical. Entonces, cuanto más expresiones artísticas y más géneros abarque, creo que le hace bien a la gente. Por supuesto, no se nos puede escapar que eso trae gente, atrae mucha más gente. Terminada la dictadura, muchos músicos exiliados pudieron volver. Por ejemplo, en el 84, Juan Falú y los hermanos Núñez brindaron un concierto titulado Reencuentro. Mientras Falú estaba en Brasil, se enviaba cartas con Pepe Núñez, que estaba acá en Tucumán, y de esta manera podían componer sus canciones. Imagínate lo que era recibir eso, porque ella ya era mi amigo Pepe, yo me fui exiliado. En la distancia y con las carencias que ambos teníamos, esa amistad fue cada vez más idealizada. Así que reencontrarnos fue una cosa afloja un poco. El septiembre musical da para todo, y es para todos los tucumanos. En el 83 fue la primera y única vez que vino el excelente director Carlos Giraudo, quien dirigió la Orquesta Sinfónica de la UNT y la Estable de la Provincia. Como solista en el piano estuvo el profesor Mauricio Guzmán. Desde el 84, Omar Virsaúl sería el director de la Orquesta Sinfónica de la UNT y también de la Orquesta de la Provincia. Era el primer año de la democracia, digamos. Tanto para contar cómo cuando hay ganas de hacer cosas, todos ponen el hombro y se hacen. Es menester de la política pública ofrecer distintas posibilidades de usufructo de la cultura. En ese sentido Tucumán, no solo por el septiembre, que es una demostración fuerte de lo que es la relación entre cultura y política de Estado. Llegar con una gota, con una cuota de cultura, creo que es lo que lo hace invalorable a este festival. Llegar a todos con un mensaje artístico, cultural, tal vez personalizado, tal vez que te puede cambiar desde lugares y voces diferentes. Antes el teatro era bastante cerrado en el sentido de que todo se desarrollaba dentro del Teatro San Martín o en otros, en la Sala Oréfica Viglia. El Teatro San Martín sigue siendo el principal escenario, pero también se dio lugar a otros espacios y muchos de ellos del interior de la provincia. Que el Septiembre Musical haya traspasado las fronteras del centro de la ciudad, que haya llegado a los barrios, que llegue a las ciudades del interior. De repente llegar a una plaza, a un escenario en un barrio, a un centro cultural, comunitario o a cualquier lugar del interior, me parece necesario y valioso. Creo que hay una mayor apertura hacia toda la gente para que aquellos que no tienen ocasión o posibilidad de ir al teatro puedan estar presentes en otro ámbito, disfrutando de muy buena música. Me gusta esto de ser como una historiadora, una narradora de la historia del Septiembre Musical. Siento que estoy aprendiendo mucho, me encanta compartir todas las cosas que voy descubriendo. Y sobre todo pienso que es muy importante esto porque esto lo estamos construyendo entre todos y está buenísimo. Así que los espero en el próximo capítulo de las 60 primaveras del Septiembre Musical. Espero que lo sigan disfrutando. Un besito. ¡Gracias! ¡Gracias!